Cada vaso de Natura contiene un durazno y medio. Y ahora te presenta a Prince Royce. Prince Royce Prince Royce Prince Royce Pa' mí o usted, pa' mí o usted Estén pa' mí, estén pa' mí ¡Latino como arriba! ¡Latino como arriba! ¡Latino como arriba! Yo me llamo Prince Royce ¡Latino como arriba! Estén pa' mí o usted Pa' mí o usted Junto a mí, junto a mí ¡Ecuatorianos arriba! ¡Latino como arriba! ¿Qué me llamo? ¿Cuál es mi nombre? Lois... Don him, don him stand By me, oh, oh, stand By me, oh, stand Junto a mí, junto a mí ¡Guau! ¡El bachatero Prince Royce! ¡Qué linda canción, ¿ah? Sí, linda ¿Señores del jurado? Está tan difícil esto Está muy difícil esto Yo, a ver, a mí me parece que lo hacen muy bien De verdad que lo hacen muy bien Tienes, a ver, hay diferentes formas de coquetear Hay diferentes formas de conquistar y seducir Por ejemplo, Julio Iglesias tiene una forma La bachata tiene un código de seducción El rock tiene otro código Y así, las músicas tienen un código Cada una, el suyo Tú pones el código de la seducción de la bachata En el escenario Que es una forma distinta de seducir Ese cancheo Como de decir, sentir, yo soy el mejor A mí nadie me compite Y soy también guapo, bello Como lo diría Julio Iglesias Pero en una forma diferente Es como un acento distinto Muchas gracias Así como hay acento español, acento brasileño, etcétera Tú lo haces Lo logras Y eso a mí me parece que te acerca mucho al personaje original Tu voz se parece mucho también O sea, que no tengo Si no palabras de admiración y de felicitación para ti Lo has hecho realmente muy bien Prince Royce, mira A mí me gusta lo que provocas Lo que transmites Eso me encanta Porque te veo moverte Y es, no sé A mí me transmites una ternura Me encanta verte Me mueves Me hiciste bailar y todo En la voz Noto tu trabajo Noto tu esfuerzo Y te agradezco Que estés poniendo todas tus ganas en esto Pero aún yo sigo con el problema del timbre Solo el timbre Nada más Es el timbre de tu voz El que todavía no está tan cercano Sin embargo, aplaudo tu trabajo Porque sé que te estás esforzando Y lo demuestras en este escenario Muchas gracias Muchas gracias Prince Royce Qué canción, ¿no? Ahí se ve el talento Y ahí se ve el gusto musical Que tiene Prince Royce Al interpretar esta canción Stand By Me Que la hizo Marvin Gay Trace Chapman Tantos artistas Me encanta la versión de John Lennon De John Lennon Bueno, imagínate Hay tantas versiones Y que la haya hecho Prince Royce Es importante Es súper difícil hacer el crossover Cantar en inglés, español Inglés, español Y tú lo lograste muy bien El acento está muy bien logrado Lo cual se agradece Porque cantar cualquier cosa Es doloroso para el oído Y se ve que tú has practicado Porque tú no hablas inglés, ¿verdad? No hablas inglés Practicaste la canción Sí Sí Practicaste la canción Y lo haces muy bien Ese es un respeto hacia el público Que ha oído esta canción En la interpretación de Prince Royce Yo concuerdo con Jordana Tu voz es muy finita Estás trabajando Mira que te he hecho cosas Muy buenas de esta canción Que requieren de un esfuerzo Más grande Pero hay que seguir trabajando Y me gusta mucho Lo que estás poniendo acá Porque es la bachata La bachata Bien Muchísimas gracias De verdad Lo despedimos Del escenario Prince Sí, es una cualidad Que realmente se agradece Y además es muy